a mí los artistas son los que hacen algo original e incluso te diría más son los que hacen cambiar la sociedad o en cierto modo son los que hacen que tú cambies en algo cuando ves su obra son los que aportan algo nuevo y son los que tienen un compromiso tal con el arte y con la vida que hacen eso hacen de su vida arte esos son los artistas por otra parte los pintores son los que pintan bien o sea pintan muy buenos cuadros dominan la técnica pero no van más allá no pretenden cambiar nada no pretenden aportar nada nuevo para mí esos son los pintores que por supuesto no tengo nada en contra de ellos al contrario me gustan los buenos pintores y me gustan los buenos artistas empezamos fuerte este vídeo con la opinión del doctor antonio garcía villarán doctor en artes visuales tiene un canal de youtube donde sube tutoriales donde sube muestras de su trabajo opiniones diferentes aspectos de su actividad creativa está tan extensa que él produce que él comparte con nosotros sus seguidores muy recomendable su canal les dejo la dirección aquí abajo para que lo visiten díganle que van de mi parte y bueno buenos días buenas tardes buenas noches en esta ocasión el doctor garcía villarán nos da la entrada para el tema del que vamos a hablar el día de hoy que son las diferencias entre el pintar y el hacer arte existen estas diferencias la pintura es sinónimo del arte toda pintura es arte en sí misma este es un tema muy polémico en el actual debate sobre las artes sobre qué es arte y qué no sobre si el arte conceptual es arte sobre si la pintura es más arte que el arte conceptual es un tema que es muy recurrente en este tipo de discusiones y casi siempre va dirigido a la idea de que la pintura es arte porque tiene méritos técnicos que por ahí el arte conceptual no tiene y no puede tener más allá de este pleito que vamos a tratarlo en un vídeo posterior es importante regresar a este punto que la pintura está validada por el proceso detrás de ella y que los acabados de una pintura son equivalentes a su carácter artístico esto es un tema polémico en el gremio muchos pintores que tienen extraordinario trabajo aquí en méxico asumen que estas cualidades técnicas le dan el derecho a su obra a ser considerado arte por aquellos procesos que preceden la creación de una obra hay que partir desde este punto toda actividad humana que ha desarrollado tecnología alrededor de ella como en este caso la pintura es propensa a crear un gran cúmulo de conocimiento que puede ser transmitido generacionalmente la pintura occidental pensemos en la pintura a partir del año 1500 por ejemplo la pintura occidental va a tener un cúmulo de conocimiento asociado que permite la transmisión de ese conocimiento y el refinamiento técnico y de las herramientas es decir técnico y tecnológico asociado a ello hay mucho conocimiento ligado directamente a la pintura antes de entrar a términos como la estética o el arte en sí mismo ya la pintura es un hecho complejo de la especie humana por lo que un profesional de la pintura tiende a levantar una admiración debido a la complejidad de su oficio es similar a lo que nos sucede cuando nosotros vemos un virtuoso de la guitarra un virtuoso del piano que nos levanta una admiración por lo complejo de este conocimiento aplicado en dicha actividad sin embargo este tipo de opinión suele estar ligada a una concepción eurocentrista del arte donde las grandes cumbres de la actividad pictórica se dan entre los siglos 15 y 16 y por tanto la gran pintura es entendida en estos términos un pintor que esté cercano a estos acabados a estas técnicas es considerado por una gran parte del público un verdadero artista en cuanto se está idealizando esta visión de perfección de la pintura del siglo 15 y 16 en europa principalmente pero como he dicho esta es una percepción eurocentrista de la actividad pictórica porque en este aspecto quedan fuera otras expresiones pictóricas que en el mundo europeo de estos siglos se consideraban atrasadas como sucede con la pintura mural maya con las expresiones artísticas africanas con aquellas que no estaban ligadas al concepto de mímesis aristotélica la cual nos daba la pauta para entender que la mejor obra era la que más se acercaba a la realidad esto que pareciera que ha sido superado realmente sigue siendo una de las piedras de toque de aquellos que defienden que la pintura figurativa con técnicas clásicas es arte en sí misma una situación de la que algunos autores como el gombrecht ya nos habían advertido citando a gombrecht el primer prejuicio que los profesores de iniciación artística procuran combatir ordinariamente es la creencia de que la excelencia artística coincide con la exactitud fotográfica o bien coincide con la representación de la realidad al respecto algunos autores han tratado el tema cuestionando si en efecto la representación de la realidad acerca más a una pintura de su carácter artístico carlo argan nos comenta el problema de la relación entre arte y realidad planteado en estos términos es un problema irresoluble absurdo y resoluble y absurdo porque el arte también es realidad concreta existente no cabe pensar el arte sin pensar en las obras de arte es imposible plantear un concepto del arte que no se identifique inmediatamente con toda la fenomenología del arte si el arte es realidad el problema de su relación con la realidad será entonces un problema relativo a la relación entre una parte de la realidad y la realidad en su conjunto de modo que la cuestión se traduce a averiguar cómo el arte está en la realidad si bien la pintura en términos miméticos trata de imitar la realidad el arte en la pintura es realidad encontrando su lugar dentro de la realidad general esto es algo que ya sabían los pintores del renacimiento y que ya sabían los pintores del barroco pero que se tiende a olvidar en la búsqueda de la mimesis y la perfección técnica valores muy populares en una actualidad donde las imágenes inmediatas y la comunicación inmediata han saturado en medio de imágenes basura algo que ya nos decía Lipovetsky la gran belleza artesanalmente hecha nos conduce a la sensación de una mayor humanidad en la producción de dichas imágenes da la pauta para que un sentimiento de anhelo por el pasado surja dentro de la observación de estos cuadros y nos conecte con una tradición anterior que ha llegado a nosotros idealizada de alguna manera por ejemplo cuando nosotros vemos un Goya por decir el 3 de mayo de Goya asumimos que esta pintura siempre ha sido la gran obra de arte y también asumimos que Goya siempre ha sido el gran maestro que ahora sabemos que es sin embargo pasamos por alto que ya en su momento el 3 de mayo de Goya era considerado deficiente no sólo no era considerado la gran obra de arte sino que se consideraba que era una muestra del declive artístico de Goya valeriano bozal recupera una crítica de la época que nos dice la obra de Goya plasma la resistencia y la represión nada puede ser más supuesto que aquella y estas obras la de gros es una pintura sublime las de Goya empiezan a ser patéticas esto en referencia a la comparación que se hacía sobre la obra de gros respecto a la guerra y el 3 de mayo Goya ya resultaba un autor que era cuestionado en su momento algo que sucedió también con autores como Rembrandt como Cezanne a quien de hecho se le dijo que su obra era como el vómito de un niño como Manet en su momento a lo que me refiero es que los valores artísticos ligados a la pintura se modifican de acuerdo a la realidad que lo rodea pero que a su vez la pintura llevada al grado de arte tiene la cualidad de modificar la percepción de lo que la gente considera arte algo que se ve claramente en el modo en que el impresionismo modificó la percepción que el público tenía de lo que consideraba arte ligado a la pintura la deconstrucción de las formas clásicas a favor de una pintura que hablara de su tiempo y que modificara estas nociones preconcebidas de lo que era arte y lo que no lo era si nosotros nos estacionamos en el hecho de que sólo la pintura con técnicas tradicionales y que se asemeje a la pintura europea del siglo 15 y 16 es arte estamos haciendo como que el impresionismo no pasó como que no tuvo una repercusión cultural y como que no fue importante en la percepción humana de la pintura y el arte al respecto un autor como garcía ponce nos comenta los cuadros están presentes para testiguar sobre la forma que tomaba la mirada en diferentes momentos del tiempo la pintura también es la mirada de un autor sobre su momento y sobre su cultura cuando nosotros mutilamos esta posibilidad de la pintura nos conformamos con preceptos preestablecidos de lo que debería de ser el arte algo muy cómodo para aquellos que quieren preservar para sí esta cualidad juan garcía ponce comenta es necesario admitir que los artistas han hablado tanto y han cumplido en algunas ocasiones con tanta efectividad su tarea de intranquilizarnos que ya nadie quiere oírlos a no ser que hablen el mismo lenguaje del que escucha el lenguaje de la simplicidad de lo que sólo es su apariencia que resulta ajeno tanto a la vida como al arte y trae como justo precio el hecho del que lo habla deja de ser artista a mí me da la impresión que de repente la mucha belleza y la mucha técnica corre este riesgo al ser aprobada de manera unánime como un objeto de belleza corre el riesgo de perder la complejidad a favor de esta belleza y no porque un objeto de ello no pueda ser complejo obviamente hay gran belleza compleja pero cuando la prioridad es la técnica y la belleza opaca las posibilidades discursivas de la obra al mismo tiempo que atrofia el modo en que la obra se relaciona con su entorno con su medio con su tiempo y con su sociedad creo que esto es lo que sucede en una obra como la de un santiago carbonell o un roberto ferry o un omar ortiz es una obra fácilmente admirable pero que dentro de esta belleza estereotipada habla un lenguaje demasiado simple que no alcanza a hacer una reflexión artística si bien puede o no estar muy bien pintada en uno de los comentarios del vídeo de león gol que subía hace un tiempo alguien reclamaba del siguiente modo y con los siguientes términos gol es basura arquetipizada y demagógica la pintura no tiene la obligación de narrar políticas esa es la receta del actual arte basura llamado arte contemporáneo respaldada por un montón de teorías justificatorias pura pseudo literatura demagógica saludos jaime vázquez como puedes comparar a este gringo mediocre con goya bueno aquí tengo una mala noticia la pintura de caravaggio es política la pintura de da vinci es política la pintura de miguel ángel es política en general toda gran pintura en la historia de la pintura es de algún modo política la pintura de rembrandt al ser una pintura que habla sobre el mundo cristiano en un país protestante malas noticias es política en general la historia de la pintura está íntimamente ligado a sus posibilidades políticas y culturales pero a esto es a lo que me refiero este tipo de visión de la pintura es de una mirada retrógrada porque saben qué pintura estaba muy bien pintada una pintura como ésta sin embargo cuando nosotros vemos esto va a ser muy complicado que alguien nos diga que es arte no obstante que la pintura del nacionalsocialismo y la pintura del socialismo stalinista es pintura hecha con técnicas tradicionales y de altísimo nivel pero esto no es arte porque está sometida a un discurso político dictatorial es decir que la figuración es una herramienta del régimen a la vez que una herramienta propagandística cuya prioridad es servir a una superestructura donde se enmarca es pintura muy bien hecha pero no tiene esa identidad de la obra de arte nos dice carl estén cada cuadro es en sí mismo un ámbito autónomo que cuenta con recursos propios y mirada propia y que no basta por tanto con describir la naturaleza de manera servil e ineludible un cuadro como este de hitler nos va a presentar una pintura muy bien hecha pero donde la intencionalidad del autor está dirigida a una funcionalidad que dentro del marco en el que se desarrolla pretende ser arte pero la estructura nacionalsocialista probó ser inhumana y por tanto se le adjudica el valor de no arte a toda la pintura realizada dentro de las coordenadas que la validaban como arte la pintura entonces es arte o no dependiendo de la estructura en la que se desenvuelve así pues en una estructura totalitaria como el periodo nazi alemán la obra con técnicas tradicionales que se asocie a aquellos acabados supremacistas y raciales estaba más cerca de ser una obra de arte afortunadamente en un mundo donde una supuesta libertad es la que prima se tiene una mayor libertad acerca de lo que es arte o no no obstante aquí se me podría decir bueno pero si estamos hablando de que este arte que finalmente era propagandístico no es arte verdaderamente no pasaría lo mismo con los cuadros de caravaggio que al final eran propaganda para la iglesia no porque hay una característica en la pintura que alcanza el grado de arte en la gran pintura que alcanza el grado de arte que hay una legitimidad humanista sobre esta pintura cuadros como los de rubens o los de velázquez o los de caravaggio que estaban asociados a una estructura de poder trascendían la estructura de poder para hablar de una identidad humana general cuando goya habla de la guerra no habla únicamente de la guerra de francia contra españa victimizando españa sino que establece valores atemporales humanos y comunes a todas las épocas del mismo modo que lo hace velázquez o que lo hace rubens o que lo hace león golu o que lo hace un josé clemente orozco o guayas amín la pintura trasciende porque no está sometida a una estructura sino que era su propia estructura modificando tanto la estructura social como la estructura estética volvemos a carlo argán realismo no significa por tanto representar objetiva o interpretativamente la realidad sino ser en la realidad estar dentro de la realidad histórica y social no menos que de la realidad natural el único realismo que se puede reclamar del arte es un realismo moral el comentario de este visitante nos dice nos advierte que la pintura no tiene la obligación por supuesto que no tiene la obligación pero entonces la pintura tampoco tiene el derecho de ser considerada arte a menos que afecte la realidad como nos ha comentado el señor antonio villarán otra cosa es que la pintura no tiene que estar ligada a eventos políticos para profundizar en la gran poesía y en la gran realidad y para afectar a la sociedad en la que se desenvuelve pero en este caso hablamos de un tipo de pintura particular que toma el tema de la pintura en sí mismo como un terreno de experimentación pensemos por ejemplo en un trabajo como el de lucian freud lucian freud retoma algunos de los motivos más comunes en la historia de la pintura como es el desnudo pero los reinventa técnica narrativa estructural y emocionalmente cuando nosotros vemos lucian freud no estamos sometidos a la vista de un desnudo tradicional sino una experimentación dentro de la pintura es decir una meta pintura que se toma a sí misma como tema esto es algo muy particular que pocos pintores logran nacer más allá de la imitación don lucian freud y de ahí podemos partir a aquella otra obra que toma pulsiones humanas como la tristeza y las reconvierte en una obra de arte aunque también hay que considerar que no toda obra surgida del drama de la tristeza de la angustia de un estado mental extremo tiene la garantía de que este estado mental de su autor la convierte en arte por intensa que sea nuestra experiencia se requiere de una sublimación diría simon freud de esta emoción para convertirla en una obra artística en la que el público se reconoce pero además le aporta algo a esta experiencia una fenomenología como la que sucede con las desventuras del joven weather de gente donde gente toma un desamor y lo transforma en una gran historia para poder hablarnos de esta intimidad del amor del desamor del sufrimiento común a todos nosotros no solamente es tomar la pasión trabajar apasionadamente y esto nos garantiza la obra de arte no hay garantías en el arte la pintura que aspire a ser obra de arte no está ligada a un estilo a un acabado oa una temporalidad específica sino que puede surgir de diferentes formas puede surgir de la abstracción puede surgir de la figuración y puede apelar a la sencillez pero nunca a la simpleza no hay obras de arte simples y acaso hay obras de arte sencillas la gran obra de arte nos adentra en la naturaleza humana pero también nos alerta de las posibilidades estéticas y conforma el espíritu de la época una obra de arte es mucho más compleja que una buena pintura aquí entra otro factor que es el de la trascendencia es ingenuo pensar que la obra de arte trasciende por sí misma la obra de arte trasciende alrededor de una estructura que la permite o la recupera y le otorga la trascendencia hay pintura que casi no trasciende por sus valores estéticos sino que se requirió una revolución cultural una revolución estética para que se reconociera como una obra de arte trascendental como en el caso de bolo un chelo y la batalla de san romano o incluso en el caso de jan vermer cuántos autores que eran extraordinarios pintores se han quedado perdidos en la historia yo creo que hay un gran riesgo que nos atañe a todos los que nos dedicamos a la pintura que es que no importa cuánta pasión pongamos en nuestra obra de arte no importa qué tanto esfuerzo no importa qué tan geniales sea no importa si te dicen el nuevo rembrandt o el nuevo caravaggio o el nuevo lo que sea nada de esto asegura que tu obra sea arte pero al mismo tiempo es necesario actuar pensando en la enorme responsabilidad de buscar la obra de arte parafraseando al tío ven un gran poder implica una gran responsabilidad y la actividad pictórica e intenta ser artística conlleva una responsabilidad si el arte fuera solo o principalmente la expresión de una visión personal no podría haber historia del arte aún cuando nosotros no lo aceptemos aún cuando caigamos en la frase de yo pinto para mí no me importa la crítica y tal una vez que arrojamos un producto una obra a la realidad esa obra se vuelve un elemento de la realidad social en la que estamos inmersos y esta es la gran diferencia entre el pintor y el artista de la pintura el artista de la pintura suele estar consciente de esta responsabilidad cultural que tiene al reconocerse como un ente culturalmente activo mientras que el pintor suele trabajar dentro de una estructura técnica que evita la visión de cómo es que su obra se corresponde a su realidad temporal y a su realidad cultural cómo es que la obra de arte se inserta en la realidad y la afecta ahí es que tenemos una pintura que es una obra de arte y ésta puede surgir del lugar más inesperado y del tema más inesperado un desnudo todavía puede ser una gran obra de arte pero habrá de abordar el tema del desnudo de tal modo que reconstituya nuestra percepción del desnudo una obra que hable del humanismo que hable de la humanidad puede ser una obra de arte siempre y cuando nos aporte nueva información sobre nuestras coordenadas de lo que entendemos humanismo en la realidad una pintura abstracta puede ser una obra de arte un performance puede ser una obra de arte arte conceptual puede ser una obra de arte la gran pintura no está ligada y sobre todo no tiene el monopolio de la obra de arte porque la gran obra de arte surge sobre todo de la humanidad y no únicamente del dominio técnico es falso este monopolio del técnico que exige que sólo a él se le otorgue el término artista yo los invito a reclamar el derecho de emocionarnos de apasionarnos de reconocernos de identificar nuestro tiempo en nuestra historia en toda expresión artística es busquen el arte en la abstracción en rotco en de cuny busquen arte en todos los ámbitos donde la pintura ha tenido algo que decir y si ustedes se dedican a la pintura tampoco quiero decir que hay que perder la esperanza si nuestro lenguaje es la figuración no hay que afrontarla con un gran amor por los materiales un gran amor con la técnica pero también con una enorme humildad conscientes de que somos uno entre muchos y que sólo entendiendo nuestro entorno entendiendo nos a nosotros asimilando todos los estímulos posibles podremos acercarnos al arte no hay que obsesionarse con la técnica hay que pensar en el arte con mucho respeto viendo hacia atrás y viendo hacia adelante y pensando que puedo proponer que no sea más basura para esta vorágine visual que puedo proponer que sea honesto y que a la vez aporte algo a este público y que me aporte algo a mí a lo mejor así nosotros somos capaces de arañar el arte bueno esta es mi opinión esta es mi opinión sobre lo que es la pintura y el arte espero que les haya divertido espero que no les haya aburrido les voy a recomendar algunos libros que igual y encuentran interesantes el primero es de juan gris posibilidades de la pintura de editorial casimiro es un ensayo cortito sobre juan gris y su opinión sobre qué es la pintura que es el arte y es bastante interesante encontrar a un artista hablando sobre estos conceptos el segundo es el que estuve citando durante el vídeo de julio carlo argán lo artístico y lo estético también es de casimiro es un libro muy 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 bueno si lo pueden leer tiene diferentes reflexiones sobre la pintura y el arte en el mismo modo que este libro de juan garcía ponce de la pintura antología de ensayo sobre arte y pintura juan garcía ponce es un autor mexicano a lo mejor ustedes no lo conocen si son de otros países pero es un autor que profundiza mucho desde el punto de vista de la poética ya que él era principalmente poeta pero tiene reflexiones muy interesantes respecto al mundo de la pintura otro para este pleito sobre los artes conceptuales y las tradicionales es la querella del arte contemporáneo de marc jiménez de nómadas esto estos libros me gustan mucho si pueden conseguir la colección son libros bastante bastante interesantes que nos van a aportar una mirada muy actual sobre el mundo del arte también otro libro interesante en este aspecto de la polémica es este libro de paul virilio enrico va son pláticas que ellos sostienen en torno al arte actual y los engaños o no que se dan en él que es discurso sobre horror en el arte también de casimiro consiganse la colección de casimiro es muy buena y es relativamente barata y también para profundizar un poco en los diversos aspectos hermenáuticos de la pintura y con las figuraciones sueños de diego lizarazo arias está un poquito está un poquito golpeado este libro porque lo leo mucho pero también lo pueden conseguir rápidamente y ya que está por ahí pueden bajarse un ensayo de heidegger que es más o menos fácil de conseguir heidegger perdón que se llama el origen de la obra de arte búsquenlo heidegger el origen de la obra de arte es bastante fácil de conseguir pues bueno este es mi comentario sobre las diferencias entre pintar y hacer arte espero que les sirva nos vemos les mando un saludo ya saben comentarios y todo aquí abajo no dejen de visitar al señor antonio villarán un saludo desde aquí desde méxico y nos vemos muy pronto hasta luego porque me manche de pintura verde el saco